La Universidad Miguel Hernández participa en algunas de las investigaciones más punteras del mundo en la búsqueda de nuevos tratamientos contra el SIDA. Por ejemplo, una inyección más eficaz que los tratamientos actuales por vía oral y también en prevenir los efectos secundarios que sufren los pacientes. La Universidad Miguel Hernández participa en varios ensayos clínicos en la lucha contra el SIDA. Actualmente, el investigador Félix Gutiérrez y su equipo colaboran en tres líneas de investigación a nivel mundial. La más importante es la búsqueda de nuevos tratamientos para el VIH, basado en administración de fármacos por vía subcutánea. Este estudio internacional, en el que participa la UMH, ha desarrollado una inyección que es más eficaz y tiene menos efectos secundarios que los tratamientos actuales por vía oral. Con lo cual, los pacientes no necesitarían tomar diariamente el tratamiento antiretroviral, sino que podrían recibir una inyección periódica subcutánea y esto probablemente les permitiría mejorar notablemente su calidad de vida. Por primera vez, después de 30 años de tratamientos antiretrovirales, tendríamos la opción de poder administrar un tratamiento que no fuera diario para los pacientes. Otra línea de investigación en la lucha contra el SIDA se basa en la prevención. La UMH trabaja con otros organismos internacionales para medir cuál es el riesgo real de contagio del VIH. Los expertos indican que el mayor riesgo de transmisión está en las personas que desconocen ser portadoras de la enfermedad. En España hay 130.000 personas afectadas por SIDA, de las cuales una tercera parte no lo sabe. Sabemos que en las personas infectadas que toman correctamente el tratamiento y que tienen el virus indetectable en la sangre, el riesgo de transmisión es muy bajo, muy bajo. El riesgo fundamental en las relaciones es con una persona que desconoce que está infectada. Los investigadores de la UMH también están trabajando para prevenir los efectos secundarios que sufren los pacientes en tratamiento. Uno de ellos es la arteriosclerosis, un estrechamiento de las arterias que impide el flujo de la sangre y que puede desembocar en enfermedades cardiovasculares como anginas de pecho o infartos. ¡Gracias!